Aguanta que el güey empezaba como a mover el pie. Pero aguanta que eso ya era clave de que yo estaba clavado en su pie porque sabía que le iba a estar moviendo el pie marcando el tiempo y me iba a estar marcando el tiempo de cómo quería el tiempo empezar, aguanta. O sea, tipo clave es así arriba del escenario que mucha gente iba a ir y no sabe. O de repente también de que le decíamos el ojo Pepe. El ojo Pepe era de que nada más te tiraba así un ojillo y una mirada, pero era de que ya valió madre. O sea, de que ojo Pepe. De que hubo ojo Pepe. Va a haber peos. Sí, o sea, es de que al final te va a regañar por algo que hiciste o algo, ¿no? Ok. Y ahora hay que el ojo Pepe. Sí. O así. O sea, teníamos como nuestras claves ahí entre nosotros. O sea, igual en los ensayos o no sé, decíamos de que ah, y aquí vuélte a ver porque voy a o sea, para marcarte esto. Ah, ok. Sí. Y nunca fue que como que les exigieron vamos a meter claqueta o vamos a meter tiempo. Ustedes lucharon con eso por el hecho de que cada concierto sea diferente que a veces, mi hermano lo decía también de que ¿cómo quieres que toque la rola? O muy rápido o muy lento. Como es, no me va a salir. Tú decide cuál quieres. Sí, pues ahí hay como un debate grande. O sea, porque este estaba muy raro porque o sea, siempre en los inicios de Panda era de que Pepe decía de que más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Entonces era como que más punky o así, ¿no? Entonces siempre queríamos tocarlas de que más rápido, más rápido, más rápido. Y pues se da cuenta que se mantenía como una energía muy alta. Sí. Entonces como que nos fuimos acostumbrando a de que en vivo era de que de que un poco más rápido y más energía más, más alta, ¿no? Pero luego ya se empezó a volver un problema por así decir de que, por ejemplo, en el disco de Sinfonía de que de que Pepe de que se le hizo que las rolas están muy rápidas, ¿sabes? Entonces de repente en el momento con la adrenalina y cuanta cosa en el momento se sentía chido y la gente estaba bien prendida y como que sentíamos chingón. Pero luego ya viéndolo grabado es de que de que vamos a hecho madre, güey. O sea, hasta Pepe ha dicho de que güey, ni ni lo disfruto porque pinche que lo va a hecho madre. Entonces este pues es un arma de doble filo, ¿no? Sí. Este ahorita, por ejemplo, mucha gente bueno, las nuevas generaciones y así este todos están manejando el click o sea todo con metrónomo y todo con secuencias es decir y antes era más libre eso por así decir o sea o sea como te digo o sea, de repente Pepe empezaba una canción a su tiempo ¿sabes? Y en el tiempo en el de que él la quería empezar o sea, no teníamos como un click o algo que nos marcara cierto tiempo Sí Era como que todo más más orgánico por así decir Ajá y nunca tuvieron problema con eso de que oye para tenerlo más controlado para evitar estos errores no teníamos que tenerlo más tolerando